Saludos amigos, como les dije anteriormente, tenía pensado mostrarles un poco del trabajo que hice estos días. Como ven, estos ejemplares que les estaré mostrando son guanámanos. Es un árbol frutal, no tan longevo, pero estoy seguro que me acompañará por muchos años. Así que si quieres saber un poco de las propiedades medicinales de este arbolito que les contaré hoy, entonces quedate hasta el final. Como ven, tengo estos tres ejemplares, los cuales tienen aproximadamente tres años. Siendo este arbolito perteneciente a la familia de las anonáceas, es conocido científicamente como anonamuricata. Les estaré hablando un poco de sus propiedades medicinales, sin embargo, empezaremos por su taxonomía, fisiología y distribución. Para aquellos que quieran animarse a tener un ejemplar de estos en casa, ya sea en maceta o en el suelo, tener en cuenta que la producción será más eficiente siempre que esté en el suelo. Este arbolito se distribuye en Sudamérica a una altura de los 0 a 1300 metros sobre el nivel del mar. Es bastante resistente a las sequías y para quienes no conocen su fruto, como ven, es grande y ovalado de corteza verde y espinas suaves. En su interior es carnoso de color blanco y semillas color negro o café oscuro. Le gusta un sustrato con buen drenaje para su desarrollo y producción, siendo polinizada a sus flores por factores externos como el ser humano o insectos. Su etapa productiva es a partir del tercer año y la producción es durante todo el año con picos bianuales de mayor productividad. Para su propagación es por semilla, injerto para otra muricata o como patrón para otras anonáceas. Es susceptible a hongos o insectos y en caso de plantaciones de monocultivos se recomienda una separación de 4 a 6 metros de distancia. Observaremos deficiencia en su productividad y follaje al haber falta de nitrógeno, fósforo, calcio, azufre, potasio y magnesio. Se recomienda abonar o fertilizar como mínimo cada 3 meses. Se recomienda hacer podas de formación y postproducción. Desde el punto de vista medicinal es usado para tratar deficiencias, debilidades, desequilibrios y necesidades nutricionales en el organismo, siendo estas su fruto, hojas, flores, tallo, corteza y raíces. Sus partes recomendadas son las hojas para preparar té o infusiones ya que contienen y proveen compuestos antioxidantes, contribuyendo a la prevención de enfermedades crónicas y el envejecimiento celular. Por otro lado bloquean la generación de energías para las células de crecimiento rápido y la destrucción de células neoplásicas. Sus frutos son ricos en nutrientes, entre ellos la vitamina C, vitamina B, potasio y fibra, mejorando la digestión y fortaleciendo el sistema inmunológico debido a su alto contenido vitamínico y ayudando de esta manera el cuerpo a defenderse contra enfermedades e infecciones. Así que amigos, sabiendo las bondades y propiedades medicinales de este arbolito, ¿por qué no atreverse a empezar a tomar sus té de hojas y por otro lado consumir su fruto? En muchas regiones o en muchas culturas es catalogada como un árbol milagroso, así que no descartemos la posibilidad de usarlas en momentos de deficiencias en nuestro organismo. Un fuerte abrazo para todos y que tengan un feliz día.